Año tras año y nosotros nos parecía que era todo normal, que tenía que ser así la cosa, ¿no? Pero no tenía que ser así, es que se juntaron ahí los astros. Entonces, bueno, ¿cuál hacemos primero? ¿Ana? Sí, bueno. Ana Bejarano sustituyó a Amaya cuando Amaya se fue a la Bili. Y estuvo con nosotros.